Hola, muy buenas, soy Tejairobi, estamos en la parte 11 de Darsos 2, ya sabéis, son las partes que tengo que ir repitiendo Justo nos quedemos aquí en la Ensenada de Tesledora, o como coño se diga, bueno vamos a mirarlo bien, porque realmente va a decir bien el sitio Ensenada de Piedra Brillante de Tesledora, vale, vale, no iba mal encaminado, pues nada, vamos a continuar, que se supone que estamos a la mitad de esta zona Y luego después ya veréis que hay que cambiar de zona, es como muchas veces ya habéis visto, que llegamos a Mayula y hay que ir por otro sitio Pues ya veréis que justamente es lo que tenemos que hacer de aquí un ratillo en este vídeo, ya veremos a ver como me va, como siempre Espero que no mejore mucho, porque podría ser que esta zona si que fuese un poco complicada Oh, oh, en serio, what the fuck, ahí debería haber un mago tío, solo hay uno abajo, bueno mejor, mejor, no me voy a quejar No me voy a quejar, mierda, me he curado sin querer, no me voy a quejar para nada, vamos, si solo hay un mago ahí, vale, mejor, mejor Venga, venga, contra mejor lo podamos hacer mejor, contra más rápido vaya Más, oh, dios, cagada ya, bueno no, cagada no, pero, 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 bueno, en realidad vamos a ir más rápido Eh, lo de siempre, si queréis, vosotros, bueno, si queréis no, recomendable 100%, tenéis que buscar por aquí todas las zonas posibles Pero yo, ya que me he caído así con un poco de suerte, voy a ir todo lo rápido que pueda Vamos a cerrar aquí, si es que puedo No, no puedo, pero vale, 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 bien, me gusta, me gusta, me gusta, gente Si os acordáis, en anteriores vídeos os expliqué lo de la Ornifex, que es esta, la herrera, la última herrera que encontramos Y en anteriores vídeos, donde vas, donde vas, que te veo, que te veo, vas a venir o no, no, no viene En anteriores vídeos, ya os expliqué que tuve problemas cuando realmente lo grabé la primera vez Eh, sin querer, eh, le pegué, bueno, le pegaron, porque yo realmente creo que yo no fui Sino que fueron los enemigos, pero bueno, la cuestión es que acabó desapareciendo Por suerte, ya visteis en anteriores vídeos, o hace pocos vídeos, os enseñé como se conseguía Y aquí es la segunda vez que la vemos, donde en teoría ya debería de decirnos que es una herrera y demás Y que nos va a ayudar Este es mi taller, vale, ¿veis? Vamos bien, vamos bien Yo creo que seré llamada un... blacksmith Yo creo que todo tipo de equipamiento Usando una técnica antiga única única para mi... ...persona Normalmente, solo catero a un poco muy seleccionado Pero también tengo una cadena Yo también haré una cadena Yo haré una cadena de tu decisión Mis trabajos son muy normales Yo estoy segura que ellos serán fáciles Yo no necesito pagar esta vez Pero tú debes traerme una hermana Vale, 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 vale No, no lo acabo de entender bien porque esto es la primera vez que lo voy a hacer Vamos a ver qué es lo que podemos hacer con esta hermera Porque me imagino que esta será muchísimo mejor que el que encontramos al principio del juego Digo yo, vamos a ver Ahora os lo digo si es mejor o no Dios Espérate Dios, tengo tantas... Dios Sí que tengo armaduras, ¿no? Un momento Dios No puede ser Si yo no tenía tantas A ver, a ver, a ver, a ver Tiene que tener... No puede ser Porque tiene que tener... Aquí esto debe ser Esto debe comerciar Vale, vale Te debe vender A ver un momento, gente Martillo Guay, ya ves Te vende Vale, vale, vale Vale, vale Me imagino Porque, madre mía Este es buenísimo, ¿eh? Este es buenísimo Nivel 50 de fuerza Este tiene que ser muy, muy bueno De los mejores, vamos 40 Sí, sí, vale Entonces supongo que tienes que tener las armas Que es como aquel que ya os enseñé hace unos vídeos En el que conseguí la armadura Que al parecer tienes que tener las armas Y puedes comprarle Armas muy, pero que muy buenas Por lo que veo Pero al parecer Para los brujos Para los que son hechiceros Como yo No nos acaba de servir Por lo que veo Porque Aquí podríamos reforzar Igual que Todos los herreros Bueno, igual que El herrero de Mayula Pero no... Bastón del ocaso Lo tengo dos veces Este Pero no, no Vale, no, no Pues a ver Está bien Por el lado de que nos da armas Muy buenas Por lo que veo Sobre todo Joder, esta que está aquí Que podría comprarme yo Justamente Está muy bien Aunque ponga que tiene 112 de ataque Seguro que esta arma es la hostia Porque joder Nivel 50 Es la que veo que más Que más nivel pide O sea que tiene que estar Muy, muy, muy bien Aquí hay una de 40 Estas armas Estas armas están muy bien Pero necesitamos las armas De los enemigos Que nos pide Por ejemplo Aquí nos pide el arma del rey Para esta nos pide el arma del viejo rey de hierro Aquí nos pide otra O sea Necesitaríamos las armas Vale, vale Pero al parecer Para los que somos magos Tampoco nos acaba de servir De mucho Esperaba más realmente Porque joder Como no la pude conseguir Y ya os estuve contando eso Que tuve problemas Para conseguirla No pude directamente Y aquí si he podido Y me esperaba un poquito más Pero bueno No está mal Para los que fuesen realmente Quitando los que sean Hechiceros Y Hechiceros Y que más Que más Y Y clérigos O sea Los que hacen Los que hacen Los milagros Pues quitando esos Realmente estaría bien Vamos a ver Que más me puede contar Que más me puede contar Imagínate Lo que podría crear Con tal poder Es decir Que nuestra técnica Se originará De una persona extraña Que ha inhabito Esta tierra Una esposa Que vivía Llego Llego Y luego Si encuentras Una hermosa Música Trajala Para mí Dejar Una alma Maravillosa Bueno Se refiere A las almas De los enemigos Claramente Se refiere a las almas De los enemigos Finales Vale Pues venga Vamos a continuar Que es por aquí Si no me equivoco Debería ser por aquí Que no me suena Para nada Esto de abrir Dos puertas Esto no me suena Dios Vale Si es por aquí Pero Dios No me suena Va sal Ven No me suena De nada Oye Déjame Oh Que hija puta Salta Y luego Se vuelve a poner atrás Anda y déjame pasar Vale Vale Es por aquí Si si Pero No me suena De nada Eso de abrir Dos puertas Para nada Vamos Yo juraría Que aquí Solo había una Vale Abrimos la puerta Y vamos A continuar Venga Va A por el enemigo Final de esta zona Porque realmente Los enemigos Que hay aquí Si me pueden molestar Pero quitando Lo que siempre Os voy comentando En esta segunda ronda De los que son Los enemigos rojos Los demás realmente Son difíciles Pero tampoco Acaban de ser Chungos Chungos Quitando Lo que ya os comenté En aquella zona Que me molestaba muchísimo Pues quitando eso Tampoco Mira 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 Hablando de los rojos Nada nada Ah Mierda Oh esta Oh esto es nuevo Chaval Está cerrado Creo Antes no estaba Antes no estaban Las puertas cerradas Vale va 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 Sin tonterías Venga vamos Es de puta Fuera de mi camino Oh mierda No de las arañas Porque son de Ah no si les da Si Pero poco Buah 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 Chaval Que plaga Esto es una puta Plaga de arañas Encima me caigo aquí Y me pincho Vale Supongo que desde aquí Si les debería dar Porque está más bajo Vamos 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 Vale bien Venga otro Otro Venga Antes de que me te de Bien Me curo Venga Vamos Vale bien Bien No se ni si me ha dado Creo que no Porque no me ha quitado vida Vamos 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 Ya era chungo un poco esta zona Con encima los rojos Pero va va me lo estoy currando Estoy aquí escondido Dándole con la Mira aquí lo tenéis Fíjate Dándole con la arma buena Y con el ataque bueno Fijaros Bueno lo he recogido Ah no vale Si 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 lo he tenido que recoger Bueno si os habéis fijado Estaba a nivel 5 Que por eso me he esperado un poquito Para recogerlo Y era lo que os estaba explicando Hace unos vídeos Que los enemigos estos rojos Lo bueno que tiene Es que nos dan muchas cosas A nivel 5 Como acabáis de ver Esta armadura Me la han dado a nivel 5 Lo cual está muy muy bien Venga va arañas de mierda Ala y no le da a nadie Pues bueno Pues usaremos otro poder Dejarme salir Dejarme salir Usaremos este poder Venga 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 Dejas de puta Arañas Arañas hijas de puta Vale bien Oh no le he dado Vale vale De momento no voy a curar Porque como no están aquí Ahora si Venga va Un poquito de curación Y para adelante Bien bien Vamos bien Vamos bien Deciros que como veis No mato a todos los enemigos Intento ir lo más rápido posible ¿Por qué? Porque Como ya os estuve comentando En los anteriores vídeos Tengo que cuadrar Los vídeos que he perdido Con los que ya tenía Entonces Tengo que pasar 6 zonas Gente 6 zonas Todavía Hasta poder llegar Realmente Hasta donde yo estaba Hasta donde está La parte 13 Que como ya os comenté Es la que aún Tengo Que la que pude No la que pude salvar Sino la que Como un capullo No borré Por suerte al menos Esa no la borré Entonces tengo que llegar Hasta la parte 13 Hasta donde yo estaba ¿No? Para más o menos Cuadrar Como estaba el juego Como yo lo tenía Y tengo que ir bastante rápido Por eso ya os digo Que no No voy intentando No voy Probando Como ya os digo De O sea probando No perdón Intentando matar a todos Porque es que si no Vamos a perder Demasiado tiempo Y no quiero Vale venga venga Ya estamos De esta zona Me acuerdo perfectamente Estamos ya Me maté Por payaso Que puta Pensaba que iba a caer Encima de Lo he calculado mal Lo he calculado Super mal Pero bueno No pasa nada Volvemos aquí rápidamente Y ya está No hay problema Volvemos en un momento Porque ya os digo No voy a matarlos Así que Vamos en un momento Supongo que si nada Aquí Hago lo mismo de antes Porque por lo que veo Me he debido dejar Alguna Oh hostia Este no lo he visto Oh no le he dado Vale le he dado Vale Abajo Aquí está Vale perfecto Vale vale Que este como ya os dije Cagada Tomad por culo Me he quedado sin el dinero Por ansiarme Y coger el bicho Macho Que son unos cabrones Bueno pues este bicho Es lo que ya os explique Que si lo cogemos Nos da dinero Bueno perdón Dinero Nos da las Las cosas que necesitamos Para mejorar Lo que son las armaduras Y las almas Que es lo que Más solemos necesitar Pues nos lo da Este enemigo Vale vamos a hacerlo Como antes Si en teoría Me tiro por aquí Recupero la mierda De dos Dos de dinero Oh shit Oh shit Oh shit Dos de dinero Increíble Madre mía He recuperado De ese dinero Bueno a ver De alguna manera Se tiene que poder bajar Porque antes me he caído Voy a ver si consigo averiguarlo Coño Es que quiero Ir ya directo A por el enemigo final Que donde estaba Justo hace un momento Y me he matado Justo era el enemigo final Vamos a ver A ver por donde coño Me he tirado Porque no Antes no Por aquí no puede ser Porque Por aquí Ah por aquí detrás Me he tirado Vale Vale por aquí Oh Uno rojo Uno de los buenos buenos Guau 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 Ay no me da nada No me da nada Ala que putada Pues no lo entiendo bien Bien No lo entiendo bien Pero se supone Que los rojos Deberían de dar Los mejores objetos Para mejorar Las mejores armaduras Y las mejores armas Pero no me ha dado nada El cabrón No lo entiendo Se supone que los rojos Son los mejores Es que vamos Es lo mejor Para matar No puede ser Si pierdes los azules Aún Pero los rojos Salen muy muy poquitas veces Se supone que son los mejores No acabo de entender bien Por qué no me ha dado nada Venga va Para arriba Ay Sube para arriba Coño Es que al mismo tiempo De que quiero subir Estoy intentando cerrar la puerta Porque ya llega mi madre Y está con la tele Y pues Se acopla Y no quiero Vale Estamos aquí En la misma zona Ahora sí Me tiro aquí Y bueno Ya sabéis Por el dinero Me da exactamente igual Porque como ya os comenté Bien Tengo que conseguir Casi 300.000 Me parece que son Sí 300 y pico mil O más Para subir un nivel Así que realmente Por eso Pues me da igual Y ya veis Aquí hay muchos objetos Lo de siempre Buscarlos Yo no los voy a coger todos Porque como os digo Tengo que cuadrarlo Con el anterior Con la parte 13 Así que vamos a ir a lo rápido Madre mía La primera vez De verdad La primera vez Que recupero Dos pavos Tío Dos pavos He recuperado Qué miedo Es esta Dos pavos Hostia puta Increíble Gente La arañita Venga Venga A por la araña Esta ya me la tengo conocida Y justamente Es la que vimos También en anteriores vídeos Que ya visteis Que os dije Que fue guapísimo Porque realmente No aparece En el juego normal No te aparece En esa zona Gua 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 Hija de puta No me acordaba de esto Venga venga Tengo que acercarme Es verdad Es verdad Para matar a esta Lo más sencillo Y lo más fácil Es estar cerca Así que Vamos a hacer Lo que hice la otra vez Que es estar cerca Me da igual Que estén las arañas pequeñas Lo importante Es estar lo más cerca Lo más cerca posible Mira No Hija de puta Macho Como se nota gente Que están todos A nivel 2 Ya lo visteis En el anterior vídeo Que me destrozaron Bueno La rata La rata me destrozó Ya os lo comenté Que no me costó tanto Pero realmente Ahí me destrozó Macho Tiene que haber alguna otra hoguera Pero Es que quiero ir muy rápido Y no sé Dónde estar exactamente Bueno Voy a hacerlo Quiero ir para allí Quiero cargármela Así que Venga Por aquí Me da igual Ese objeto Ya os digo Yo ahora No voy realmente A por los objetos Porque realmente Ahora Me he equivocado Casi me caigo Porque realmente Ahora no me acaban De interesar O sea No es que me acaben De interesar Es que ya es lo que os dije En el anterior vídeo Yo ahora no los necesito Para nada Estoy en la segunda vuelta Y muchos de los objetos Y muchos de los objetos Que hay en los cofres No son de mi nivel O sea No los necesito Madre mía Vamos a recuperar Mis dos de dinero Vamos Tengo cero Dios A recuperar mis dos Vale va Me voy a curar Que ya me han matado Varias veces Venga va Tengo que conseguir Cargarme a la puta araña Venga A la primera no ha sido Pero va A la segunda Dicen que a la tercera Va la vencida Pues no Me pincho Me pincho Pues en esta ocasión Va a ser A la segunda Venga va Las arañas Sale este Yo me pongo por aquí Subo Pim 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 Pum Venga Me pongo por aquí Me tiro aquí Luego me tiro aquí Vale Me vuelvo a tirar aquí Es que aquí ya Si os soy sincero Oh mira Realmente esta araña Si que me mató Bastantes veces Y si que me tocó Bastante la moral Así que me sé Perfectamente Por donde hay que bajar Venga va Que saca el espectro Y a por la araña Bueno El espectro me parece Que no va a durar mucho Que se lo van a cargar Las arañas Que hay por aquí Ya verás Es que Ya te lo digo yo Mira la vida que tiene ya Vamos va Vamos Vamos para adentro Va que me tienes que entretener Lo máximo que puedas A la araña grande Venga va Soy araña Araña grande Mis dos de dinero Mis dos de dinero Dos de dinero Madre mía Madre mía Me voy a forrar Venga 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 va Si realmente Esta no me costó mucho Igual que la araña Ay perdón Igual que la araña Igual que la rata Pero esta No debería costarme tanto Porque si que la tengo bien pillada por manos Que la cosa es Estar lo más cerca posible Porque como habéis visto Si nos alejamos La muy guarra Nos hace el láser Y ahí es cuando realmente Nos empieza a putear Ah mira Se ha entrado el otro Míralo Míralo Está ahí Vale bien bien Y mira 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 Si le está ahí Va por el otro De puta madre Vale Oh no tengo vida Me tengo que curar Poniéndome Me pongo 10 frascos Si hace falta No quiero morir Vale Le doy Le doy Le doy Vale Vamos muy bien Hace el láser Pero lo hace por detrás Venga ya Que bueno chaval Habré invocado Que bueno Venga Hago el bueno No le da Entonces no me interesa Dios que me da Vamos entonces a hacer Si no ese Ese no vale Porque es muy lento Y no le dan la cara Porque solo hay que Guau chaval Que bueno el caballero de ceniza Que bueno el caballero de ceniza Madre mía Venga va Ven aquí arañita Ven aquí Ven aquí Ven aquí Muere Vale 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 Venga va Me curo con los dos que me faltan Con los que me quedan Mejor dicho Ya por ella Dios chaval El caballero Esa es la clave Madre mía Que fácil con el caballero este Pum Buah Puta araña Si que me ha quitado vida Pum Y Muerta Toma Victoria conseguida Si señor Bien bien Así me gusta Así me gusta Gente Así me gusta Aunque bueno Ya veremos a ver Las siguientes zonas Pero bueno Esta salió bastante bien Bastante bien Dentro de lo que cabe Examinar Examinar Vale ¿Cuánto dinero me da? Ah no Claro Me ha dado Vale Claro Claro Es que yo cuando he empezado Tenía 60.000 Y me ha dado Me ha dado casi lo mismo Que he perdido Vale Vale Perfecto Eh ¿Qué es esto? Esto que es la cabeza Hostia que bueno Vale Perfecto Perfecto Gente Pues nos hemos pasado A esta zona Vamos a continuar De lujo Guap Echá a mi me va a gustar más Cuando ya me veía Que la hoguera estaba tan lejos Y demás Pero no Bien bien Así me gusta Es que ya os lo digo De verdad Insisto lo mismo Que os dije en anteriores vídeos No entiendo Por qué cojones Tiene que ser Tan 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 difícil Hacer La zona De Eh Coño Que me salen Me voy a atacar Hacer la zona De fuego Aquella en la que hay fuego Por todas partes A comparación De estas zonas Es que no No entiendo Cómo coño Puede haber tanta dificultad Macho Bueno perdón Tanta dificultad Tanta diferencia Vale Aquí Antes de matar A este Me voy a pausar un momento Que wow Ojalá lo pueda matar Porque no tengo casi nada de vida Voy a intentar hacer lo mejor que pueda Pero bueno Antes de matarlo Ya os digo Si os acordáis En la parte de la niebla Conseguí esta cabeza Que ya os dije Bueno Esta es la partida Doble Bueno la partida plus Pero ya os dije Que conseguí esta cabeza Y que luego el cuerpo Andaba por ahí Perdido Y lo podíamos matar Y conseguir el resto De sed Pues este es el cuerpo Este es el cuerpo Así que vamos a intentar Matarlo De alguna manera Dios Cuatro ataques seguidos Venga ya Vamos Vale Venga Se puede 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 Venga Vamos 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 Dos más O tres Yo Yo Venga va Joder no para No para chaval Vale Venga uno más Uno más Uno más Antes de que me de Bien Vale Como veis Nos deja unos objetos Y aquí lo tenéis Gente Armadura de Bergal Guantes de Bergal Y botas de Bueno Bengal Que no lo pronunciaba bien Esta sería la armadura Que llevo yo Ya os dije Que no era difícil De conseguir Ya la habéis visto A mi no No me ha costado Realmente nada Esquiva un poquito Ya habéis visto No tenía vida Ni nada Esquivando bien Concentrándote Y esquivando bien Ya habéis visto Que no cuesta Simplemente Hay Más que nada Lo que hay que buscar Es donde está El tío de la cabeza Porque si no encontramos Al tío Que primero nos da La cabeza Como ya os enseñé Ahí donde la niebla Pues no conseguimos esto Pero realmente Ya os digo No es difícil Porque ya la habéis visto Si hablamos con el de la niebla Venimos aquí Y matamos a este Que no tiene absolutamente Ningún misterio Es bastante fácil Realmente dentro de lo que cabe Quizás sí que las primeras veces Os dé alguna vez Como siempre Porque tendréis que aprender Los ataques Pero luego ya os será Mucho más fácil Seguro Vale Sigamos Como os estaba explicando Al principio del vídeo He pegado un cortecillo Aquí un momento Como os estaba explicando Al principio del vídeo Ahora tenemos que volver A Mayula Ya lo habéis visto Que he vuelto con la hoguera Esa primigenia Que si no lo comenté Por si acaso Lo explico otra vez Esas hogueras Son hogueras Que no podemos ir Desde cualquier otra hoguera Sino que simplemente sirven Para que cuando llegamos A esa hoguera Volver al principio O sea Aquí Y por qué volvemos Porque como ya ha pasado Más de una vez Y os estaba explicando Al principio Teníamos que ir A otra zona Vale Entonces lo que tenemos Que hacer es ir A los bosques sombríos Que sería Pasando por donde Ya os enseñé La otra vez Vale Que hay que activar La chica aquella Que está Petrificada Vale Que os estuve explicando Pues habría que pasar Por ahí Y pasando por ahí Ya sabéis Llegaríamos a la zona Esta de centro Que os estuve comentando También que hay tres zonas Pues ahora vamos a empezar A ir a por la segunda ¿Por qué? Eh bueno Pues si acaso Ya os lo digo Aquella si os acordáis Es la de la niebla Esta es la que tenemos Que ir ahora Y esa de ahí Es ya la del final Que ya como os estoy explicando Es la que Tengo la parte guardada Y bueno Como por los bosques Yo ya estuve dando vueltas Vamos a ir a ritmo Para no perder tiempo Y a total Estos son unos paquetes No implican nada Además lo guapo Es seguro Que lo que más os interesa Y lo más chulo Que os parece a vosotros Me imagino Es verme Sufrir Hola tío Que guapo Tío Enemigos nuevos Tío Que guapo Tío Supongo que Es verme sufrir Contra los enemigos Finales Que guay Tío Aquel de ahí Voy a matar a estos Solo para matar a aquel de ahí Aquel de ahí Es nuevo Tío Es nuevo O sea Quizás lo he visto alguna Porque ese si me suena Creo que me estoy equivocando No Creo que Un momento No vale No Este es el Vale no Me he equivocado Que bueno por eso Os recordáis No De quien es este Hola Pero con un rojo Guau guau Como se complica La historia Con unos rojos al lado También Vale Esquivo Esquivo Pego otro ataque Le doy a los tres No Le doy a uno Pero pego otro Y mato a ese Venga Vamos Oh que guapo tío Siempre con el rojito Por ahí tocando la moral Vale Venga Venga Ahora por este de aquí Y me parece que tenemos que seguir por aquí Por donde justamente Me estaba yendo Para que no me pegaran Para poder continuar Si Si Es justamente Por aquí Bien Venga Vamos A tope Buah Me encanta Dios Es que me encanta poder ir tan regalado Pensaba que iba a sufrir muchísimo En algunas zonas Pero guau Me encanta ir tan bien Por algún Es que así veis también mitad y mitad A veces me veis sufrir como un loco Y a veces me veis súper regalado Bueno Aquí Como veis tenemos una puerta Y os voy a comentar un poquito Como se abriría esta puerta Vale Porque no se puede abrir así como así Yo ahora si voy aquí La abro La podré abrir Por decirlo de alguna manera Así como así Pero no Vale Para poderla abrir Necesitamos Una De dos Dos opciones Tenemos dos opciones Para poder abrir esta puerta Una Que tengamos Gastados en el personaje Es decir Si nos vamos por ejemplo A estar Estado del jugador Y nos vamos aquí Que tengamos gastados en el personaje Un millón de almas En subir de nivel Como veis Yo hoy solo tengo Más que sobrepasado Tengo 13 millones Ya gastados en el personaje O sea Una barbaridad No Lo sobrepaso ¿No? Pero también tendríamos Otra opción Si nosotros Hubiésemos avanzado Mucho Muy rápido Para hacernos el juego Realmente más difícil Porque es lo que haríamos Si avanzásemos muy rápido Porque aquí lo normal Es llegar con Un millón de almas Pero bueno También tendríamos Otra opción Y es que Si nos vamos A inventario Y dentro de inventario Tenemos Cuatro almas De este estilo Almas De jefes Grandes Grandes ¿Vale? Almas De jefes Que son importantes Podríamos también Entrar por esta puerta Tenemos Como ya digo Esas dos opciones O tener un millón De almas O tener Cuatro Cuatro almas De jefes ¿Vale? Almas de jefes Importantes Entonces Como veis Simplemente Abriríamos la puerta Pero ya os aviso De que Si no tenemos Una de esas dos opciones Esta puerta No se podría Abrir ¿Vale? Que también Básicamente Esa opción La ponen Porque si ya estás Empezando la partida Plus Tú si quieres Si coges Por decirlo de alguna manera Unos atajos Puedes ir Mucho más rápido El caballero de Heide ¿Lo mataremos? ¿Lo mataremos? Si Yo creo que si Estaba buscando A ver si tenía La otra arma Pero no la tengo Ven aquí Hijo de puta Ven aquí Caballero de Heide Venga chaval Dios Que guapo 3000 Le he quitado 3000 Chaval La primera vez Que quito tanto La primera vez Vale Pues bueno Ya sabéis Ya os estuve comentando El caballero este de Heide Va muy bien matarlo Es opcional Pero va muy bien Matarlo ¿Por qué? Porque si lo matamos Podemos Conseguir sus armas Muchas veces Y va muy bien O también como habéis visto ahora Una armadura O sea que ya os digo Sobre todo en la primera partida Va muy bien Como ya os voy comentando En la segunda Pues tampoco es nada Del otro mundo Porque joder Ya tienes Ya tienes la mayoría De las cosas ¿No? Pero si lo has hecho bien Claro Pero que ya os digo Sobre todo en la primera Es un luco Y ya veis Pues nada Venga va Zona nueva Ya estamos empezando Zona nueva Venga fuera Aquí Que bueno macho Que diferencia Con ese ataque Si le das todo O si no le das Porque ya lo habéis visto Ahora le he quitado 500 Y al otro 3000 Una barbaridad La primera vez Que veo que quito tanto Con ese ataque Que guapo Por favor Que guapo Me siento poderoso Pues eso Ya veis Nueva zona Aquí empieza a llover Que es una de las Muy pocas zonas Por no decir La única En la que se ve lluvia En todo el juego Así que nada Venga vamos a continuar Que ya estamos Muy muy cerquita Del castillo Del castillo Donde se consigue El anillo Bueno un poquito más Adelante del castillo Es donde se consigue El anillo ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡Dale! ¡No! ¡Dale! ¡Que se va por las piedras! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buah! En el último momento ¡Buah! En el último momento ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh! ¡Pero de los secretos! ¡Pero de los secretos! Es que siempre me dice lo mismo Tu alma aún es fría y palida Si procedes En general Tu suerte Será más terrible Que la vida o la muerte Pero no te voy a parar Si eso es tu deseo de tu corazón Tu alma aún es fría y palida Si procedes Si procedes En general Tu suerte Será más tiempo Pero no te voy a parar Bueno Ya no queda mucho Como veis del vídeo Por lo de siempre Por lo que vosotros podéis ver Yo nunca sé lo que va a durar Realmente Pero vosotros podéis ver Perfectamente lo que va a durar Por el tiempo ¿No? Que dura el vídeo Y ya os digo Que ya no debe quedar Ya no va a quedar mucho Porque quiero ¡Hola! ¡Qué guapo tío! ¡Cómo mola! Ya empiezan a salir rojitos Donde no había Vamos a intentar Bueno, a intentar no A entrar al castillo Y vamos a buscar La primera hoguera En el castillo Y ya lo dejaremos aquí Que ya os digo Que para entrar al castillo Tiene trucos Si os habéis fijado Hay una puerta muy grande Y ahora Ahora que estemos Un poquito más cerca De la puerta Os explicaré Cómo se hace Venga ¡Buah! ¡Lo he dado! Venga ¡No, no, no, no! ¡Berry of the secrets! ¿Quieres ver Los secretos de la muerte? ¡Hijo de puta! ¡Hostia tío! ¡Qué asco los rojos! Es que ¿Veis por qué Os insistía tanto En que en la segunda partida Salen un montón de rojos Que tocan los cojones? Por esto Aquí realmente No salía ninguno En la partida normal Pero aquí sí Y encima Como no he llegado A la hoguera Porque es que Hay que llegar A la hoguera del castillo Pues venga Otra vez para allí Pero bueno Vamos a pasar A lo súper rápido En un momentito Y vamos a matar A esos de allí Pero vamos Regalado Porque Voy a pasar De los que hay aquí Y así poder usar Las flechas de arma Bueno Perdón Las lanzas ¡Hala, hala! Me caigo Me han matado Hijos de puta Venga Va, va, va Tengo que conseguir Hacerlo de la puerta Bueno Supongo que Si me cargo a los rojos No me complicarán Tanto la vida Como siempre La cuestión es Sacar de... Ay, me he equivocado Me he equivocado De camino, tío Joder La cuestión es Sacar a los rojos De en medio Esa es la cuestión Ya decía yo Que esto no me sonaba De nada Es que estaba Como estaba comentando No me he dado cuenta Pero Estaba pensando Por mí mismo De lo que ¿Cómo es esto? Esto no me suena De nada Claro Es que me he ido Por la puerta de arriba Macho Vale Por aquí Ahora sí Venga Va, va, va Que quiero llegar A la siguiente obera Al final Es que veis Es lo que os decía Yo nunca sé Lo que le va a quedar Al vídeo Porque pueden pasar Imprevistos Como el que ha pasado Ahora Me cago en la puta Que no esperaba Para nada Que me mataran Y pues eso Me han matado Es que me cago en la leche ¿Veis por qué insistía Tanto en los rojos? Y encima Es que veis Esta es otra cosa Es que lo veis Normalmente Los que son rojos Son los invasores Dios Me matan No, paso bien Bien, paso, paso Paso Lo he hecho bien Normalmente los rojos Son los invasores Que ya no vuelven a salir Pero Como veis también En la segunda partida Que eso no os lo había comentado Y no lo habíais visto Vuelven a salir Es que no es que salgan Ahí va Va, que van a venir No es que solo salgan una vez Es que vuelven a salir Que eso es una de las cosas Que también Jode mucho Venga, va Pim, pam, pim, pam Vamos por ahí Que bajo Oh, corre Berengal Mi cuerpo va rondando Sin cabeza Lo matarás algún día Y conseguirás Toda mi armadura Sí Vale, vale, vale Ya estamos aquí Hostia Sí, sí, sí Vale, sí, sí Vale, subimos por aquí Y llegaremos Aquí está La zona de lluvia Voy a pasar Completamente De estos Oh, no, no, no Estos no me interesa De estos no me interesa pasar Estos los vamos a matar Porque Luego si no Capaces de que me vengan Por detrás Dios mío La vida que me quitan Y parece que sean Los del principio ¿Eh, gente? Y parece que sean Los del principio Y la vida que me quitan Vale Vida, vida, vida Vida, vida Venga Va Vale, uno muerto Y otro muerto Venga, va Vamos Que además Quiero recuperar Mi dinero Que ya ni me acordaba Cojones Que está mi dinero aquí Coño Bueno, espero que no me maten Porque de verdad Es una putada Ya habéis visto Que es una zona Bastante larga Vale, mi dinero está aquí Porque me he ido Bastante para abajo Hasta que me han matado Vale Entonces Ahora estarán aquí Los dos grandullones Que no hay problema Porque saco el poder Este de vórtice de alma Y los destrozo ¡Ey, muchachos! Vale Venga Primer poder de vórtice de alma Vale Mitad de vida quitada Viene el de rojo Viene el de rojo Viene el de rojo Y no me interesa Viene el de rojo Y no me interesa Para nada Primero Creo que tengo que Ventilarme al de rojo ¿Eh? Vale Mitad de vida casi quitada Vamos Vamos Vale Casi la mitad Bueno Más, más Más de la mitad ¡Oh! Se cura Hijo de puta Va, va, va Va, va Bien, bien, bien Muy bien Le da al otro también Este lo mata Este lo mata Venga Vamos, vamos Vamos, vamos No, no le he dado No me puedo arriesgar A que me... ¡Oh! Han desaparecido Los otros dos A lo mejor los he matado Y ni lo he visto Si los debo haber matado Anda ya Mato a los dos grandes Y al otro no Vale, vale, vale Bueno, como os decía Esto tiene truquillo Y la cuestión es que Tenemos que matar A gente Es decir, enemigos Básicamente Al lado De estas estatuas Lo cual va muy bien Por ejemplo Que este esté aquí Porque pum ¿Veis? Fijaros ¿Veis que se va al alma Al gigante este? Pues el gigante este Lo que hace es Ir abriendo la puerta Y aquí Vamos a hacer lo mismo Vamos a matar a estos ¡Toma! ¡Toma! Tres, chaval Pero lo que pasa es que Claro, no ha sido muy cerca Vale, entonces vamos a intentar Que este Vale Si me acerco Saca la espada Vamos a hacer que se acerque aquí Y lo matamos Pero la alma no ha llegado Porque estaba demasiado lejos Esto sí, va Ah no, si ha llegado Si ha llegado Vale, pues esa es la cosa Tenemos que ir Matándolos cerca De los gigantes Para conseguir Que se nos abra la puerta La primera vez La verdad que me gustó Un poquito Hasta que no me di cuenta De que los gigantes Abrían la puerta Pues no Nada Creo que ya casi lo tengo Este creo que ya está En su posición Vamos a probarlo Ahora Porque vamos Está caído delante Vale Sí, sí, mira Ya está perfecto Gente, ahí lo veis Ya se está abriendo la puerta La cuestión es esa Es conseguir Matarlos justo al lado De los gigantes estos Porque si no Podemos estar aquí Infinitamente Sin conseguir Que se nos abra la puerta Ya que No paran de salir Hasta que no abrimos la puerta Bien El castillo Bien ¿Quién eres? ¿Quién eres? Este castillo Es un dominio Oh, 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 shit Oh, shit Que no me esperaba Que me atacaran aquí Vale, uno muy Vale, venga Ahora vamos a seguir Hablando con él You are a guest Of our castle Do you seek An audience With my lord Unfortunately His heart My lord The king Has The queen Has taken him My lord Made magnificent Findings On souls He vanquished The four Great ones Our king Has watched Over this land King Vendrick The king Had a dear queen Long ago The queen Came to us Alone She warned Our lord Of the looming Threat across The seas The king Crossed the ocean And defeated The king Comandered Their power And created The golem With the golems The king To celebrate victory And to show His love The queen Brought peace To this land And to her king The peace So deep The dark Is this Where am Who are you By whose Permisión Do you stand Before me Con permiso De partirte La cara Bienvenido Visitor Nuestros Están tratados Con honor Este es La forma De nuestro Castillo Dime Si debería Hombre Pues A ver Mira Esto me interesa Se los voy a comprar Todos Porque estos son Para establecer los hechizos Y muchas veces Lo necesito Así que se las voy a comprar Todas Y la vida También Porque total Como el dinero Realmente me sobra Pues se lo compro Todo Que cojones Estos son infinitas No Esto no Vale Vale De poderes Tiene uno Que realmente A mi ya Como siempre digo No me interesa Porque estoy La segunda vuelta Pero Que para quien estuviera aquí Le iría muy bien Además como veis Tiene Flechas eléctricas Flechas mágicas Tiene muchísimas cosas Aquí el tío Para comprarle Que no están Nada mal Armas y todo Lo cual Para la primera vuelta Está súper súper bien Vale ya está Vale ya está Así que venga Vamos a encontrar La hoguerita Que no puede andar Muy lejos Tiene que estar por aquí Pero no me acuerdo Bien bien Donde Está aquí Pero donde Hmm Donde Donde Aquí había algunas Que yo Me acuerdo De que aquí tiene que haber Alguna hoguera Pero Oh Que ya me vienen A pegar No me acuerdo Bien bien De donde Pero aquí tiene que haber Alguna hoguera Ustia La que viene Chaval Venga ya Hombre Lo que viene por ahí Dios mío A ver A ver si me acuerdo bien Porque por aquí Tiene que haber alguna hoguera Esta se puede abrir Si Se puede Ah Pero aquí solo está El trono Es verdad Claro Aquí no hay nada Dios Lo que viene por aquí Ay Déjame pasar Vale va Vale 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 Tenemos que encontrar La hoguera Tiene que estar por aquí Dios Es que es lo malo Ya sabéis Lo que os iba diciendo Que es que Aunque me la haya pasado Está en tan grande Los mapas Bueno No No los mapas En si son grandes Sino que hay Muchísimos mapas Entonces pues claro Pues me lío un poco ¿No? Vale va Me tiro Me tiro Me tiro Me tiro Uff Vale está aquí Está aquí La hoguera Está aquí Que ya me acuerdo Abrimos esto Bomba Y abrimos Aquí Que lo queda Y aquí tenemos La hoguera Deciros que en el siguiente Vídeo Voy a sufrir Como un bella Dios Que me ha quitado Vida ¿No? Voy a sufrir Como un Cabrón Venga No le he dado Dejarme Tranquilo Que uso mi hoguera Dejarme Mi hoguera Mi hoguera Arcos de puta Que me convierto En super saiyan Mi hoguera De hecho Dios Dios Que me matan Dios Que me matan Venga Venga ya Chaval La vida Que quitan Y parece Que sean Los del principio Del juego Venga ya Hombre Fuera De aquí Vale Bien Bien Vale Pues eso En el siguiente Vídeo Ya os digo Sufriré Bastante Porque esta Zona Es muy chunga No quiero Explicarlo Aún Porque ya lo Veremos En el siguiente Vídeo Pero Ya os aseguro Que esa Zona Es bastante Chunga No sé Que me lo monte Bien Sufriré Bastante Nada Este lo dejamos Aquí La verdad Bastante bien He avanzado Bastante La araña No me ha costado Mucho Pensaba Que me pasaría Como con la rata Yo de verdad No lo comentaba En el vídeo Pero antes de Empezar a grabar Pensaba Dios Ya verás Como la rata Me fue fácil Cuando lo grabé La primera vez Pero luego Me va a costar Un montón Pero no Al final No Entonces nada Esto lo dejamos Aquí Espero que os haya gustado Y si es así Pues ya sabéis Dadle like favoritos Y suscribiros Hasta la próxima Adiós